Otro día regreso a la Liga CB, regreso a Mirivilla después de tres semanas, con victoria que siempre es importante. Sí, sabíamos que Andorra es un equipo peligroso, bien equilibrado y que lucha para estar en los play-offs. Para nosotros era muy importante estar concentrados, olvidar lo que pasó en la Copa y centrarnos en nuestro gozo. Y con las bajas, yo creo que hemos hecho un gran trabajo y hemos hecho un partido completo durante los 40 minutos. ¿Es la tercera victoria seguida en casa? ¿Os habéis quitado ya un poquito, no sé si una mochila o esa losa? No, nosotros nunca hemos realmente tenido esa mochila, como dices tú. No estábamos haciendo las cosas bien y hemos trabajado y estudiado el porqué. Estábamos un poco aflojeando al final los partidos, sobre todo en casa. Pero era más una debilidad que teníamos y que hemos trabajado. ¿Se empieza a notar nada con la dinámica de solo un partido a la semana? Todavía es pronto. La semana pasada era una semana de transición después de dos semanas de muchos viajes. Y la verdad que ha sido un poco de transición. Esta semana ya volvemos a una semana normal de carga más dura con el entrenador. Y estamos preparándonos para estar bien para el domingo. ¿Dos salidas seguidas? Dos salidas seguidas, que son partidos, sobre todo el domingo es un partido muy complicado, un derbi. Sabemos todos lo importante que es para los jugadores y para la afición. Y tenemos ganas de hacer un buen partido. ¿Estás consciente de que tú sigues también una parte importante? Cuando estás bien físicamente, has empezado a dejar atrás ya las consecuencias de las lesiones. Entonces debes sumar fuerte y el equipo lo agradezco. Bueno, pues sí. Cuando estoy así soy el primero que lo agradece. Cuando físicamente me noto bien, pues el juego se nota. Y espero y hago todo lo posible para seguir en esa dinámica. ¿De los vasconias más peligrosos? ¿Perdona? ¿Vasconia un formato, un equipo de los más peligrosos? Porque andan mucho. No, es un equipo que es favorito tanto en Asabi como en Europa. Y hay que estar muy concentrados porque es un equipo que te puede hacer parciales en poco tiempo. Entonces, bueno, pues va a ser un partido difícil, pero tenemos ganas de hacerlo. Hablas de cómo te encuentras. Tú estás encontrando también mucha confianza en el tiro, ¿no? Tanto en la copa, sobre todo como empezaste en cuartos en la copa, el tiro de fuera, ¿no? Sí, bueno, es un todo. Yo creo que cuando te encuentras bien físicamente y la verdad que el entrenador siempre da confianza, no solo a mí, pero a todos. Así que, bueno, pues hay que aprovechar esa situación. La llegada de Isletas también también bien para centrarte en tu puesto habitual de partido. Eso también es verdad. Pero bueno, yo siempre estoy dispuesto a ayudar al equipo en la posición que el entrenador lo necesite. Y realmente para mí da igual donde juego. Me lo paso mejor en la cancha.